...de cara al próximo partido para poder avanzar hasta la final. No, creo que tenemos que salir a ganar ese partido. Tenemos una nueva ventaja en la clasificación y bueno, ahora nos toca en caso cerrarla, así que tenemos que salir a buscar ese triunfo y poder clasificar a la final de Copa. Ahora se viene Belén. ¿Qué aspecto es mejorar del partido de hoy para poder volver a la victoria y seguir haciendo la liga de liderazgo? No, siempre hay cosas para mejorar. Creo que el partido con Belén va a ser totalmente distinto al de hoy, así que nosotros estamos con la obligación de salir a ganar siempre, así que bueno, superemos que el partido del sábado sea un lindo partido y que nos podamos llevar la victoria. ¿Qué es la oportunidad para llegar al liderazgo? ¿Qué es la primera vez que vamos por eso? Ya son tres partidos sin nada. No, no, creo que sabíamos que ganando no se va muy arriba, pero bueno, por cómo ha sido el partido sabíamos que iba a ser duro, trabado, no se perdió, así que todavía falta mucho, minutos largos, estamos ahí segundos y ahora tenemos que pensar que el partido con Belén, no estamos tan mal.